Estamos en contacto con la economista Santa Fecina María Eva Bellini, a quien le agradecemos. ¿Cómo estás, Eva? Andrés Batistela, te saludo y gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Queríamos charlar con vos un poquito, o que nos expliques, mejor dicho, qué es lo central de lo que anunció el Ministro de Economía, Martín Guzmán, el jueves pasado, estas medidas económicas para lograr una suerte de reactivación. No sé si en el frente interno o externo, contame vos, Eva. Bueno, principalmente las medidas que tomó el Gobierno Nacional se explican en función de una de las problemáticas estructurales de nuestra economía argentina, como es la restricción externa, es decir, la necesidad de dólares para el funcionamiento mínimo de la economía. Nosotros siempre necesitamos dólares para hacer frente al pago de las importaciones, al pago de los vencimientos de deuda, y para consumos del resto de la población de bienes o servicios que provienen del exterior, que también son importaciones, pero hay dos tipos de importaciones. Una vinculada al sector productivo, que compra de insumos para poder producir, y otra del consumo final, que compramos directamente algunos bienes y servicios, principalmente hasta antes de la pandemia, una de las fugas, entre comillas, de divisas, a través del turismo internacional. Entonces, además de esta situación, de estos usos básicos de cualquier moneda de pago internacional, que tienen las economías, que no emiten moneda de pago internacional, no solo es Argentina, hay un montón de países, digamos, las monedas de pago internacionales, el dólar, el euro, de todos los países que integran la zona euro, pero esta necesidad de dólares o de divisas de pago internacional la tienen casi todos los países del mundo, porque no tienen una moneda hegemónica para el pago internacional. Además, la característica particular de Argentina es que parte de la sociedad la utiliza como reserva de valor al dólar, para el ahorro, que a diferencia de otros países, eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque ha habido políticas a lo largo del tiempo, donde se han instrumentado esquemas en el sistema financiero para el ahorro en moneda nacional, ¿no? Sobre todo en los países que tienen, la parte de la población puede tener excedente. Hay países que no lo tienen porque no tienen excedente, digamos, son economías mucho más pobres o vulnerables que la Argentina, o que tienen alto porcentaje de su economía mucho más informal que lo que tiene Argentina. En este marco de situación, es que la Argentina, si bien viene teniendo superávit en la balanza comercial, es decir, que las exportaciones están creciendo más que las importaciones, en realidad es porque las importaciones han caído muchísimo por el parate mismo de la pandemia. Sin embargo, para lo que viene a futuro, y cada vez que se va a ir reactivando un poco más la economía, ni bien la pandemia nos lo permita, es necesaria la acumulación de mayores divisas extranjeras, y además porque hay fuerte presión de los sectores más poderosos o que tienen más concentración económica, donde hay presión del dólar, ¿por qué? Porque sus excedentes los convierten a dólares, sus excedentes en pesos los convierten a dólares. Entonces, en ese marco de presión sobre el tipo de cambio, es necesario para seguir fortaleciendo y mantener el tipo de cambio y no hacer una brusca devaluación, fomentar la liquidación e incrementar las exportaciones, porque también los países tienen dos formas básicas de obtener divisas. Una es a través del crecimiento genuino del comercio exterior, que crezcan las exportaciones, y otra es a través del financiamiento externo, es decir, tomar deuda. Nosotros ya vimos las implicancias que tuvo obtener dólares a través de la deuda, durante los últimos cuatro años. Ese no es el camino que claramente eligió el gobierno nacional, la conducción elige a través de un círculo más virtuoso, como es el incremento de las exportaciones. En este sentido, se han tomado distintas políticas como de incentivo a la liquidación y apurar las ventas de los bienes transables que produce Argentina. Uno de ellos es el sector agropecuario, el agroexportador, donde se les disminuyó las retenciones para este mes en tres puntos porcentuales, están en un 33%, o hoy, a partir del primero de octubre, están en el 30%, y mes a mes se van a ir volviendo a actualizar hasta que enero lleguemos otra vez al 33%. Esto es un incentivo. Además de este incentivo, como también decían muchas de las entidades gremiales del sector agropecuario, que es poco, bueno, el Banco Central ha tomado también medidas que están en relación con estas medidas que ha tomado Hacienda, ¿no? En ese sentido, se va a cambiar la política de fijación del tipo de cambio, es decir, en vez de tener una devaluación pequeña todos los días, como tenía para mantener el tipo de cambio competitivo, esto quiere decir por encima, o igual, o un poquito por encima del nivel de inflación, para que no fomente la especulación, el Banco Central, como hizo el viernes, devaluó en 70 centavos la moneda, que equivale al 1%, entonces, digamos, evita que se pueda predecir cuánto va a ir devaluando la moneda o actualizando. En algunos momentos puede devaluar, en otros momentos puede apreciar según las necesidades. Si entra más dólares, no va a haber necesidad de devaluación, ¿no? Todo eso depende. Y después, a un sector que me parece muy importante, porque está vinculado fuertemente a la generación de puestos de trabajo, al agregado de valor, y a trabajos de calidad, y además va en consonancia con todo nuestro sistema de conocimiento, que es la reducción a 0% de las retenciones para todo el sector industrial que produce bienes finales, y a un 3% de bienes intermedios. Esto es muy importante porque sí, incentiva a la exportación, y en este momento, donde también tenemos caída del consumo a nivel interno, por lo tanto, quizás algunos sectores industriales están produciendo una capacidad normal, pese a la pandemia, y están teniendo excedentes, es decir, esos bienes no los pueden colocar dentro de la Argentina, entonces está bueno para incentivar y motorizar la exportación, que si nosotros tenemos exportaciones con mayor valor agregado, esos tienen mejores precios, esos productos, y también genera un círculo virtuoso en el desarrollo y crecimiento de la Argentina. En este marco también donde tenemos un crecimiento del desempleo, al menos al segundo trimestre de este año, seguramente para el tercer trimestre mejorarían los indicadores, pero tenemos también más de un 40% de pobreza, entonces es necesario que la salida no solo sea a partir de la transferencia del Estado en esta situación coyuntural de emergencia, sino con trabajo, ¿no? Esto me parece. Claro. Eva, mencionabas hace un ratito que uno de los principales déficits o salida de divisas tenía que ver con el negativo en la balanza de turismo, de la gente que viajaba, etcétera, gastaba allá, eso se paga en dólares, más allá de que acá lo paguen en pesos, eso está claro, pero hace siete meses que no tenemos turismo, que la gente no sale del país y digo, ¿no tendríamos que tener un ahorro quizás en eso? ¿Dónde se está yendo la plata? Es la pregunta más importante, y cuando digo plata, en realidad digo las divisas extranjeras. No, principalmente, justamente por la pandemia, así, si bien no salieron dólares, tampoco entraron por el turismo que recibimos como país. En ese sentido, hay un saldo de cero, pero no hay ni pérdida ni ganancia, y en muchos casos ha permitido ahorrar, depende de las épocas, temporadas altas o bajas de cada uno del turismo internacional, digamos, cuando nosotros nos vamos afuera. En ese caso, la mayor salida de divisas que se estuvo a partir de agosto, sobre todo, que es la demanda para el ahorro en divisas de monedas extranjeras, digamos, no ha sido estrictamente a través del comercio para la producción, es decir, por incremento de las importaciones, ni por el incremento del consumo de bienes o servicios finales de la población, en esto va, cuando, no sé, por cualquier plataforma, compremos un par de zapatillas y después la tenemos que ir a buscar a aduana, bueno, al caer los ingresos de la población en la situación de la pandemia, eso también ha caído, como cayó las importaciones en el sector industrial, porque también sufre un gran caída de la actividad económica, por lo menos hasta el mes de agosto en nuestro país. Pero, justamente, a partir de agosto, mucho el excedente, o dónde se están yendo los dólares, es a través de la necesidad de ahorrar en moneda extranjera, parte de la población que tiene excedentes. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, brindando mejores herramientas de ahorro. Hay un grupo que siempre va a demandar, ¿no? Y va a presionar en ese sentido. Pero para el resto del 90% de la población lo que se necesita es, digo, también estamos en un contexto de mucha incertidumbre de cómo va a pasar, digo, para que volvamos en muchas comillas de nuestras vidas normales o lo que era la prepandemia, es la vacuna, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos cuándo va a estar, cuándo vamos a poder volver a... Entonces, ante esa situación de incertidumbre, digamos, de no saber cuándo se va a acomodar más o menos todo y se va a estabilizar, la gente en este momento va a lo seguro. Quizás no a lo que rinde más, sino a lo seguro. En ese sentido, es que busca el ahorro en moneda extranjera y una demanda, y es por eso que se establecieron también nuevas restricciones a la compra, ¿no? De los 200 dólares mensuales. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Como decía antes, con mejores instrumentos de ahorro, posibilitar instrumentos de ahorro a la población, ¿no? Y que no pierdan frente a la inflación. Porque en realidad no hay un problema en Argentina de que no existe el ahorro, sino hay un porcentaje importante de la población que aún en esta situación de crisis está pudiendo ahorrar, ¿no? Y lo importante es que se tiene que articular esa posibilidad de ahorro con la necesidad de financiamiento del sector productivo. Entonces, que ese ahorro se vuelque al sistema productivo en términos de financiamiento. Eso es como los mecanismos que deberían coordinarse para que el ahorro se vuelque a financiar al sector productivo, y en ese sentido, insisto, es el círculo virtuoso. Que es un poco lo que empezaron a trabajar hace bastante ya el Estado Nacional, el gobierno, desde que asumió, en mejorar nuestros sistemas financieros y las opciones de inversión. Como, por ejemplo, mañana va a salir el nuevo bono que va a estar indexado al valor de cotización del dólar. Para eso, para mostrar una previsibilidad y también otros tipos de bonos en función de, como existió en un momento, el bono YPF vinculados al sector productivo, que eso es muy importante porque estamos financiando la producción nacional, el trabajo nacional y el crecimiento de la economía, ¿no? Claro. Entonces, a un, vamos a decir, un pequeño ahorrista que le sobran 20.000 pesos por mes y que antes compraba 200 dólares, hoy vos, Eva Bellini, ¿dónde le dirías que ponga ese dinero para no perder, en definitiva, con la inflación o que se devalúe la moneda? Bueno, hay una opción que es muy conservadora, digamos, y que no requiere muchos conocimientos, que es ahora que está habilitado, es el plazo fijo en UBA, ¿no? Que está vinculado también al índice de inflación y esa es una inversión sencilla y que permite que no se desactualicen nuestros ahorros, ¿no? Y es en pesos y en ese sentido es una alternativa positiva. Después, bueno, para invertir ya en cuestión de bonos y demás, hay que tener mayores conocimientos, que esa es también una de las falencias en Argentina, nuestra poca formación en tener en educación financiera, ¿no? De la población en términos generales. Sí, bueno, acá había uno que ayudaba y terminó preso, bueno, otra historia. Eva, el gasto público es otro tema que quería charlar con vos porque hubo un cruce del ministro Guzmán en televisión donde le dicen va a bajar el gasto público y Guzmán dice, no, ¿para qué voy a bajar el gasto público? Y veo que los sectores de Juntos por el Cambio, sumado a los Millet y a los Expert, a la derecha argentina, están diciendo que esto es una burrada y qué sé yo. ¿Por qué el ministro dice que, al contrario, no hay que bajar el gasto público, sino que va a tener que incrementarse un poco? Bueno, un economista que no era argentino y que en la última crisis también tan fuerte en términos internacionales que hay que compararla a ver si creo que la crisis de COVID es tan dura o más que esa, en 1930 Keynes estableció que en los procesos de crisis es muy necesaria para fomentar, esta es una concepción distinta de cómo se mueve la rueda en la economía, ¿no? Hay muchos que establecen que primero hay que ahorrar para después invertir y eso es, desde mi visión, primero tiene que haber demanda para que uno invierta, ¿no? O sea, si no hay gente que consume, yo no voy a emprender ningún negocio. Entonces, para fomentar la demanda es muy importante en los momentos de crisis, de caída de la actividad económica, el rol que tienen los estados, ¿no? Entonces, es por eso que fue tan importante y sigue siendo tan importante las tasas financiadas para tomar toma de crédito para el sector productivo en este momento de la pandemia, incluso antes, digo, porque ya nosotros venimos de dos años de caída de la actividad económica previo al COVID. También las conferencias como fue el IFE, de sostener los niveles mínimos de ingresos de las familias, la tarjeta alimentar, el financiamiento por parte del Estado de la mitad del sueldo para los trabajadores en relación de dependencia, como los ATE, todo eso generó que haya, por lo menos, la caída, digo, si no pensemos los indicadores en términos de pobreza y desempleo hubieran sido mucho peores, ¿no? Porque muchas fábricas hubieran cerrado. Entonces, el impulso ahí del Estado, ese gasto del Estado, en realidad es una inversión, ¿no? Porque permite que la rueda se siga moviendo y que haya, al menos, consumos mínimos, como es el alimento, que además es algo digno para cada uno, que debe satisfacer, digamos, cualquier sistema económico, digamos. Un sistema económico no cumple con las necesidades básicas de la población, como es alimentarse, digo, no está cumpliendo ninguna función ese sistema económico. Entonces, en ese sentido, los gastos del Estado, como también mantener fija las tarifas de determinados servicios públicos, ¿no? Eso también es un traslado indirecto de ingresos, y no solo para las familias, sino para el sector productivo, porque forma parte de la estructura de costos muy importante, digo, lo vimos cuatro años antes cuando se dolarizaron las tarifas, digamos, durante todo el proceso de Cambiemos, la dolarización de tarifas tuvo mucha incidencia en cierres de un montón de fábricas que no se pudieran mantener. Entonces, el gasto público forma una parte fundamental en la economía, en traccionar la demanda, y que a partir de que, como existe demanda, muchas empresas sigan funcionando y proyecten invertir, ¿no? Si al Estado se le retira. Aparte, el déficit del Estado es el superávit del sector privado, ¿no? O sea, si la economía es una sola. Y el mundo está haciendo esto, ¿no? En Europa, en todos lados. Además, es una estrategia de todo el mundo justamente en este sentido, digo, de sostener la demanda. Sin demanda no tenemos inversión y no tenemos sector productivo. Uno puede fomentar de distintas maneras, como también en este caso, las medidas anunciadas el jueves de fomento a la exportación son medidas pensadas de la oferta, ¿no? De la oferta de dólares. Pero también es necesario siempre, si el resto del mundo no estaría comprando, por más que yo tenga políticas de incentivo a incrementar las exportaciones, las exportaciones no van a aumentar. Porque el resto del mundo no está comprando, no está consumiendo. Entonces, el rol de la demanda es mucho más importante de lo que se cree en la economía. Y en ese sentido es la participación del gasto público. Obviamente que tiene que ser un gasto público sostenido en el tiempo, y me parece que en el diálogo del ministro Guzmán con este periodista, lo que reflejó es que quizás siempre hay muchas cosas que modificar y de reorganizar del gasto público, ¿no? De que sea más eficiente y que cumpla con sus cometidos, ¿no? Y en ese sentido hay un montón de cosas para mejorar. Pero eso no implica un ajuste o una reducción, sino de que justamente las transferencias que hace el Estado lleguen a quien tenga que llegar de la mejor forma. Pensemos que al principio de la pandemia se habilitó que las reservas que tenían los bancos privados en el Banco Central se utilicen para otorgar créditos. Una demora de dos semanas. El Banco Central le pagaba 0% de interés y podían ofrecer ese crédito a un 24%. Una demora de dos semanas hasta que se accionó esa posibilidad. Y son esas cosas que tienen que mejorar y ser más eficiente en ese sentido el gasto público, pero no reducirlo de ninguna manera. Creo que esa fue un poco la contestación del ministro. Eva, como siempre, te agradecemos por tu tiempo, por brindarnos unos minutos para la agencia de ARF. La seguimos en cualquier momento. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.